¡Suscríbete! 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 ¡Rost! ¡Aquí abajo! ¡Rost! ¡Rost! No me oirá Esto es una... Venga, vamos a ello Un regalo del pasado Entra a la cueva Cuyo, pedazo de rata A ver... ¿Qué temas hay que encontrar? ¿Será explorar la cueva? ¡Murciélagos! Parece estrecho Pero puedo pasar Vale, por ahí Ve la masa mía por aquí Antes que nada Vale, este nos lleva al mismo principio Nada, nada Retrocedemos Deben de ser ruinas del mundo metálico Uno de los lugares antiguos Vale, habrá objetos de recolección Que habrán que encontrar Creo yo Que bien hecho está Que bien hecho está A ver, ¿pasa un panel? No, no es un panel Vale Creo que tenemos que ir por ahí Pero vamos a ver Pero vamos a ver si encontramos algo Creo que no hay nada que encontrar Vale, pues nada Rost dijo Rost dijo que nunca entrar a lugares así Pero no puedo encontrar una salida Parece esto un centro de investigación A ver A ver si van a hacer aquí los experimentos que hicieron con los robots Bueno, vamos a continuar A ver, a ver Escaleras a la derecha ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿A dónde puedo ir? Y a ver por aquí a la derecha Tampoco Por aquí Escaleras Nada Venga Venga, vamos, vamos A ver que nos encontramos Está muerto Ahí hay algo que brilla Ah, mira Vale, inspeccionar Hola, como mola Hola, como mola Para alternar al foco pulsa R3 A ver Para alternar al foco pulsa R3 Vale Vale, hay que ir por ahí Porque en las pantallas No se puede hacer nada No Venga, vamos por las escaleras A ver Por aquí Ah no, mira Ah, sin querer no he encontrado algo que tenía que ir Izquierda Izquierda o derecha Pues no sé ¿Derecha? Izquierda Pone arriba un 8 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Vale, pues he abierto la puerta Vale, pues vamos para la puerta Ah, vale Pulsando R3 Corre Bien ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Vale La puerta ha cambiado de color Abre puerta Y esto Vale, ¿y cómo puedo interactuar? Saltar A ver ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me habla? No, no hace nada Bueno Hay que ir por aquí Bien Avanza Venga, vamos Escalea el dispositivo ¡Hala! ¿Crees que quería que fuese así? Es que no puedo hacer más Está detrás de ti ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Mira, papá no puede estar contigo y con mamá Pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Me encanta ¿¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito!? fendid Un pequeño muerecito. Hola, corrupción de datos es parcial. A ver... ¿Qué más hay por aquí? Vale, este nada. Porque por aquí no hay nada más que explorar. Vale, bien. Pasad por el huevo. Vamos a mirar a la inspección a la derecha. Uno de ese. ¿Qué es eso? Para reducir los... Bueno, feliz año nuevo, querido diario. ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Pues sí. Más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta. Le daba un toque macabro. Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a medianoche. Y yo pensaba si era el único que entendía el simbolismo. Habría merecido la pena si Skyler se hubiera emborrachado otra vez, pero... Parece un error que no quiero repetir. Vale, ¿y este? Los vi haciendo fila en la sala común. Como ganado en el matadero, pero sonriendo. Shanna repartiendo medicinas. Como si vivir fuera una especie de dolor que calmar. No. No, para mí. No quiero... Irme en silencio. No quiero apagarme. Quiero un punto y final al acabar mi vida. No unos puntos suspensivos. Una... Exclamación. Qué narices. Así que si quien encuentre esto... Se siente mal... Pues qué pena. Ya no le debo nada... A nadie. Coño, que se apega un tiro. Vale, vamos. Por arriba. Una rata... Por arriba. C. A ver, aquí hay algo más. Otro. Vaya. Vale. Otro. Vale, este no se puede. Pero este sí. Vale. Y a lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras en mi cara. Lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? Fue solo un instante, pero lo supe. Supe que siempre seré. La tierra pronto irá como la nieve. El sol dejará de brillar, pero Dios que me llamó aquí abajo para mí siempre será. Por favor, registrar nuestros pensamientos para la posteridad. Buena idea, directora Evans. Lo he hecho ya bastante por la posteridad. Iba a estar aquí así. ¿Qué hacer por la posteridad? Se acabó la posteridad. ¿Por mí puede irse? Joder. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra deuda. O sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo. Y estas medicinas que nos dio Yana son increíbles. Vale. Desde el principio, chicos. Santiago. Santa María. Madre de Dios. Joder. Vale, vale. A ver. Me ha encontrado. Kroosht me ha encontrado. Aquí abajo. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Bendita sea la madre Ven, niña, coge mi mano Ahí abajo no pintas nada ¡Vamos! Estos lugares están prohibidos, Aloy Me caí Son del mundo metálico ¿Qué es eso en tu cara? Nada ¿Lo cogiste ahí abajo? No Dámelo No ¡No! Bueno Si vas a estar escapándote de casa Debes aprender a sobrevivir en el exterior Ven, Aloy A casa Mañana mismo Aprenderás a cazar Esas formas ¿Qué significan? Coge tu arco ¿Arco? Deja de murmurarle a ese juguete Ahora bajaremos al valle Vamos El exterior puede ser peligroso, Aloy No te separes y haz lo que yo te diga Lo sé Aún tienes rasguños por la caída de ayer Así que empecemos por ahí Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal Recoge sus vallas y mételas en la bolsa Vale, no se puede escalear Aloy, venga Bien Ahora cómetelas Bien Saben amargas Pero podrían salvarte la vida Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas normalmente Puedo explorar, ¿no? Mientras tanto Río abajo Tiene que haber un rebaño de máquinas Y te enseñaré cómo se caza ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy Debes respetar su poder Pero estaré a tu lado Aloy, viene una máquina Agáchate y se lleve hasta la hierba alta Te sigo, te sigo Tiriri Ahí Que no te vea No, Aloy Esas máquinas se llaman vigías Debes aprender a evitar su mirada Si quieres sobrevivir aquí fuera Te enseñaré Escucha bien y haz lo mismo que yo Quieta Espera a que pase No te levantes Y sígueme por ese camino hasta la hierba alta Pero habría que eliminarlas Otro más Deja que pase Ven, por aquí Cuanto más despacio te muevas Menos ruido harás Y agachada serás más silenciosa que de pie Muy bien Pues nada Espera Otra Ese era el último Sigamos Y no lo hay en esa ¿No? Bien No te alejes La manada estará cerca Vale Perfecto ¿Quién es? Ignóralo ¿Pero qué hace ahí arriba? Nos está sonriendo Ev Vuelve donde debes estar Ev ¿Dónde estás? Ignóralo Somos parias y él es de la tribu A lo mejor no le gusta la tribu Entonces es idiota Venga Busquemos el rebaño Sígueme Venga vamos Está ahí el rebaño Ahí ¿Los ves? Se llaman galopadores ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo Es mejor acercarse sigilosamente No te preocupes Los alcanzaremos en la zona baja del valle Ya lo verás Uy ¿Qué es esto? Ahora Quiero que busques rocas Que te quepan en la mano ¿Por qué? Aloy Haz lo que digo y busca las rocas Te enseñaré a usarlas Voy a las debo Con esas valdrá Sígueme Me voy a coger más ¿no? Sí me voy a coger más ¿Ves? Y esta Siete Vale Estoy recogiendo rocas Aloy Ven aquí Ahí está el rebaño Vale Hora de lanzar unas rocas Pero las rocas no dañan a las máquinas ¿no? No Pero pueden distraerlas Guiarlas a una trampa Por ejemplo Ese erigia O nos ocupamos de él O alertará al rebaño Y correrán antes de que estén a nuestro alcance ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí Aloy A menos que las silenciamos primero Quédate aquí en el risco A mi señal Lanza rocas Y atrae al vigía hacia mí Espera a mi señal Espera a tu señal Aloy Arroja una roca cerca de mí Ya viene Eh Todo Fuera Voy Ya Ven niña Es seguro Voy Esto Roca Roca Recolecta las piezas Y te enseñaré a hacer flechas Así Coger todo Bien Ahora Busca tallos de madera Del risco de esas plantas Uno Usa los tallos para las astas Y las esquirlas de metal para las puntas A ver ¿Dónde estás? Espera un momento Crear Crear Bien Nunca te quedará sin flechas Si sabes fabricar lo que necesitas Vamos a usar esas flechas Sígueme Aquí Agáchate entre la hierba Y no haga ruido Es hora de matar a tu primera presa Aloy Un galopador Una de las más débiles Pero hasta la más débil Puede matar a un cazador Si es descuidado Debes estudiar a tu presa Su coraza es dura Pero hay puntos donde es vulnerable Como el ojo Ahora verás ¿Ves? Este El depósito del lomo ¿Es un punto débil? Sí ¿Cómo lo haces? Vale El dispositivo Me lo enseñó Ese juguete Es la teletrontería Ahora Acaba con ese galopador Apunta al ojo O al depósito Y si carga Prepárate para apartarte Venga Ahora Hola Olé Bien No Lo has hecho bien Pero tienes mucho que aprender Mañana entrenaremos más ¿Qué ha sido eso? Ese chico Por la cena de los valientes Sígueme Aloy Rápido Vale Pero esto lo vamos a dejar aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.